Sigamos con nuestros problemas de probabilidad. Vamos a hacer el problema número 62 de nuestra serie de problemas de probabilidad. Recuérdense, revisen todos los problemas que tenemos. Estos problemas son para personas que ya llevaron una clase de probabilidad. Muchas veces me dicen, miren, no explica, no da el tema, pero es porque son ejercicios después de haber visto la clase. Bueno, leamos el problema. Un fabricante tiene nueve motores distintos en existencia, dos de los cuales llegaron de un proveedor en particular. Los motores deben dividirse entre tres líneas de producción, con tres motores pasando a cada línea. Si la asignación de motores a líneas es aleatorio, encuentre la probabilidad de que ambos motores del proveedor particular sean asignados a la primera línea. Muy bien, entonces, aquí lo que tenemos que usar, como vemos de que son, nos dicen nueve motores, de que tenemos tres líneas, entonces la técnica de conteo que vamos a usar es el conteo por grupos. La fórmula del conteo por grupos es, yo tengo que decir el total de elementos que tengo, cuántos en el primer grupo, cuántos en el segundo grupo, y así nos vamos hasta llegar al cadécimo grupo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es de cuántas maneras distintas nosotros podemos asignar esos nueve motores a las tres líneas. Entonces, podríamos decir, bueno, yo tengo los nueve motores, voy a asignar tres a la primera línea, tres a la segunda línea, y tres a la tercera línea. Eso es equivalente a nueve factorial sobre tres factorial, tres factorial, y tres factorial. y nos da un total de mil seiscientas ochenta formas distintas en la que nosotros podemos agarrar esos tres motores y asignarlos a cada una de nuestras tres líneas. Muy bien, esto sería la cardinalidad del espacio muestral. Ahora viene el evento, nos dice, si la asignación de motores a la línea sala encuentra la probabilidad de que ambos motores del proveedor particular sean asignados a la primera línea. Eso quiere decir que hay dos que se asignaron directo a la primera línea. Entonces, eso nos cambiaría nuestra fórmula a tener, como ya se asignaron dos, ya solo tenemos que asignar siete, la primera línea van a ir tres, entonces vamos a asignar solo uno a la primera línea, luego tenemos tres y tres. Eso nos va a dar 7 factorial sobre 1 factorial por 3 factorial por 3 factorial y eso es igual a 140. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la probabilidad de que esos dos motores que vinieron de ese proveedor en particular sean asignados a la línea 1. Entonces, como ya sabemos que hay 140 maneras diferentes de asignar esos motores, vamos a irlo dentro de todas las posibles asignaciones que son 1680 y eso y eso nos va a dar igual a 0.0833 y eso nos va a dar igual a 0.0833. muy bien, pues con esto terminamos el problema número 61 a continuación deberían de ver el problema número 62 también esto recuérdense que ya está el problema número 61 aquí en YouTube recuérdense dejar sus comentarios suscribirse hacerle clic en la campanita compartan esto con sus compañeros y espero que que la estén pasando tranquilos en casa este video está siendo grabado en tiempos de pandemia bueno, hasta luego